Pregunten a Caritas a quién le gusta. No quiere jugar. No quiere jugar. Se acabó. Ahí está Mauro. execuó. ¡Ahí está Mauro! ¡Van a ver el Yoki! ¡Van a ver el Yoki! ¡Cinco minutos de hora! ¡Sí, van a ver el Yoki! ¡Ahí está Mauro! ¡Sí! ¡Sí! ¡No me fúan!